Fueron entregados para que esas personas puedan liberarse más rápido de la justicia, allá lo llamamos cooperación efectiva, en efecto tenemos también esta figura, que por cooperación efectiva, entonces tú puedes involucrar a una persona y si como cooperaste, entonces tu pena es menor y te beneficias de algunos temas de la justicia. Pero claro, dicen entonces que Correa está inmerso en ese proceso y dicen que Correa tiene que presentarse cada 15 días en Quito. Correa les dice, yo no tengo problema de presentarme cada 15 días porque lo he hecho cada vez que me han llamado en estos dos años, pero obviamente desde el consulado, porque mi domicilio está en Bélgica desde hace dos años que yo dejé el gobierno, porque mi esposa es Belén y mi hijo se está en verdad, porque mi familia, desde ahí yo anuncié que iba a ir a Bélgica, hoy mi lugar de residencia es Bélgica, entonces yo lo puedo hacer desde el consulado. Y la jueza dice, esa es su versión, pero a mí no me costa que vive en Bélgica. Y como usted es ecuatoriano, tiene que presentarse en Quito cada 15 días. Y por eso le dicta medida de prisión preventiva. De manera inmediata, la misma jueza envía al Interpol la solicitud de captura internacional. Menos mal, la Interpol revisa todo el caso y dice, pero esto es un absurdo. Esto no tiene nada de judicial, no tiene nada de jurídico, no va la orden de captura internacional, por lo tanto eso demostró a nivel país que era una absurda y burda maniobra política ejercida a través del sistema de justicia para evitar que Rafael Correa vuelva al país.